Entre el segundo y el quinto año de la fundación de la empresa se me presentó una situación, mejor dicho, empecé a identificar una tendencia de que yo quería que poco a poco creciera este negocio que nosotros habíamos iniciado en 1979. Cada vez que yo buscaba una nueva alternativa de crecimiento fuera por personal, por área, por proveedores, por clientes, él me repetía que yo tuviera muy claro que él se metió en este negocio para entretenerse. Entonces yo fui captando ese mensaje y entendiendo cuál era su expectativa, que no era la misma mía. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, yo empecé a pensar cómo terminar más bien esa sociedad, porque esa no era mi intención. Mi intención era que la empresa creciera, que se estabilizara, que se consolidara y que ese pequeño negocio que empezamos se convirtiera realmente en una empresa. Entonces, como esto se iba dando con alguna regularidad y cada vez que yo invitaba al socio a que reflexionáramos para dónde iba esta empresa, pero yo quería esperar que él mostrara interés en que creciera, él me cambiaba el tema, que él no tenía interés que esto creciera. Con este mensaje que yo recibía del socio, buscaba qué alternativas podía haber, porque al fin y al cabo él era el del capital y yo era el socio industrial, digamos. Pero ya empecé a proponerle que yo tenía interés en que más bien esa sociedad terminara, porque yo sí quería que la empresa creciera. Pero entonces, cada vez que yo le proponía eso, que le tocaba ese tema, veía que él buscaba hablar de otra cosa, evadir esto que yo le presentaba. Y pasaba el tiempo y cada que hablábamos y yo le proponía, porque ya esa idea se me clavó entre ceja y ceja para resolverlo. Ya con tanta regularidad que me evadía el tema, yo sí pensé e identifiqué que él era jugador, a él le gustaba peleas de gallos, comprar lotería, jugar. Entonces, ahí ya empecé yo a pensar cómo plantearle que terminábamos la empresa o la sorteábamos. Y logré que él me aceptara esa alternativa de entrar a sortear. Ese mismo día que empezó a cambiarme el tema, yo ya tenía claro que lotería jugaba, y esperé, y él buscaba cambiar el tema, y yo no me moví, no me moví hasta que él me aceptara. Ya como regañadiente, él aceptó. Recuerdo que era como un miércoles, creo, que jugaba lotería del Valle. Entonces, él me pregunta, así como, en una forma enojada, bueno, ¿y cómo hacemos? Entonces, ahí de una vez yo tenía la propuesta, voy a la lotería del Valle. Sorteémosla, uno elige el par y el otro el impar, y el que gane, pues se queda con la empresa. Y si yo pierdo, pues, usted se queda con ella. Y inmediatamente él me dijo, no, y si yo me quedo con ella, pues yo la acabo. O para que me doliera. Y si usted gana, pues me va pagando lo que me corresponde. Y llegamos a ese acuerdo. Y yo esperé, pues, que llegara la lotería esa noche. Y ganó el que yo elegí. Por fortuna, muy cordialmente, llegamos a un acuerdo. Y ya yo empecé a direccionar la empresa a la manera que yo quería, con la intención de que creciera. Y como al fin y al cabo éramos solamente dos socios, ya yo busqué que mi esposa entrara como socia. Y así empezamos a direccionar la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!